Recuerdo cuando estaba junto a ti, como me hacía sonreír y me robaba tu mirada Y me doy cuenta que nunca estás aquí, y yo no puedo decidir, que es lo que pasa en tu mirada Mil veces te di mi manera de querer, y me resigno a una mujer, porque te amo solo a ti Y aunque quieras no te puedo comprender, hoy me resigno a tu querer, porque también sabré perder Recuerdo cuando estaba junto a ti, como me hacía sonreír, y me robaba tu mirada Y me doy cuenta que nunca estás aquí, y yo no puedo decidir, que es lo que pasa en tu mirada Mil veces te di mi manera de querer, y me resigno a una mujer, porque te amo solo a ti Y aunque quieras no te puedo comprender, hoy me resigno a tu querer, porque también sabré perder